Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Parecía ser solo una glamurosa y simpática instructora de yoga con bastante inclinación para la cirugía plástica, pero la australiana Anne Hamilton Barth era también la poderosa líder de la familia, una secta apocalíptica que fue notoria en Melbourne desde la década de 1960 hasta la de 1990. Los miembros de la secta creían que Anne era la reencarnación de Jesucristo y daban por supuesto que cuando el mundo llegara a su fin, ellos serían los responsables de reeducar a los sobrevivientes. A lo largo de casi dos décadas, Anne junto a su esposo Bill llegó a tener bajo su custodia 28 niños, algunos conseguidos a través de adopciones falsas, otros eran hijos de miembros de la secta, y los crió como si fueran propios, vistiéndoles con ropas idénticas y decolorando su cabello de color platino. Cuando todo esto salió a la luz, esta poderosa mujer había roto familias, destruido matrimonios y dejado a sus supuestos hijos con cicatrices psicológicas de por vida. Durante el tiempo pasado en la familia o después de escapar, varios miembros de la secta intentaron suicidarse y desgraciadamente algunos lo lograron. Anne Hamilton Barn, tan cruel como carismática, está considerada una de las pocas mujeres líderes de culto en la historia. Anne Hamilton Barn, nacida el 31 de diciembre de 1921 como Evelyn Edwards, creció en Seil, una pequeña ciudad agrícola de una sola calle, dos horas al este de Melbourne, en el estado de Victoria, Australia. En un futuro, Anne afirmaría ser descendiente de la aristocracia francesa, sin embargo, no era más que otra de sus mentiras. Su madre, Florence Hoyle, había nacido en Wandsworth, al sur de Londres, y su padre, Ralph Edwards, vino al mundo en un suburbio industrial en Melbourne, en 1892. Florence, que afirmaba ser una médium y psíquica que podía comunicarse con los muertos, fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Después de intentar prenderse fuego en la calle, fue ingresada en un asilo donde pasó los siguientes 27 años hasta que falleció. Ralph, el padre de Anne, estuvo la mayor parte del tiempo ausente, siendo declarado su paradero como desconocido después de huir por la deuda que debía a un veterano de guerra. Debido a que ninguno de sus progenitores estaba presente, Anne pasó años en el orfanato de Melbourne. En 1929, a los 8 años de edad, Anne fue inscrita en la escuela primaria Sunshine. A la edad de 20 años, Anne contrajo matrimonio con Lionel Harris, un vendedor de coches que murió a los 33 años de edad en un accidente automovilístico. El matrimonio solo había podido tener una hija, Judith, pero todos los intentos posteriores habían resultado en abortos espontáneos. A principios de la década de 1960, Evelyn se había convertido en Anne y en profesora de yoga. El yoga fue una moda en auge en Melbourne en aquella década con la creciente popularidad del misticismo oriental y el ocultismo, acelerado en parte por el viaje de los Beatles a la India y el movimiento hippie. Las clases de Anne se hicieron populares e iban destinadas a mujeres principalmente de mediana edad de los suburbios adinerados de Melbourne. Muchas de estas mujeres eran infelices en sus matrimonios, sus hijos habían crecido y sentían que necesitaban un cambio en sus monótonas vidas. Anne, aparte de ser una muy buena maestra de yoga, era una persona inteligente e intuitiva que sabía cómo ahondar en las debilidades de cada persona y utilizarlo a su favor. El feminismo estaba a la vuelta de la esquina y, aunque el divorcio todavía no había sido aceptado, Anne alentó a muchas mujeres a que dejaran a sus maridos para unirse a ella. También atrajo a seguidores masculinos homosexuales, ofreciéndoles protección de las leyes de Australia contra la homosexualidad en ese momento. Ejercía poder e influencia sobre todos con los que entraba en contacto y algunas de estas personas se sintieron atraídas por su telaraña. Anne comenzó a predicar una filosofía en la que se mezclaba cristianismo, hinduismo y budismo y donde se inculcaba una promesa cósmica de limpieza kármica e inmortalidad. El 22 de diciembre de 1962, Anne conoció al renombrado y muy bien conectado influyente académico de Melbourne, el doctor Raynor Cary Johnson, quien sería el catalizador para el inicio de la secta. Johnson, a punto de jubilarse, deseaba explorar territorios no convencionales. Había publicado ya varios libros sobre misticismo e investigación psíquica. El académico estaba casado y tenía dos hijas. Su esposa Mary tenía una licenciatura en ciencias de la Universidad de Londres. Es evidente que el doctor Johnson era un hombre muy inteligente y culto, pero también muy crédulo, y de eso Anne estaba al tanto. La profesora de yoga había recibido información privilegiada tras mantener relaciones sexuales con el jardinero de Johnson y la usó para ganarse la fidelidad del académico. Justo antes de que el doctor Johnson realizara un viaje a la India, donde iba a dar una conferencia sobre espiritualidad, Anne llamó, en medio de la noche, a la puerta de su estudio presentándose como el Mesías. La mujer le informó que en breve visitaría la India y que allí debía cuidar la salud de su esposa, pues algo le iba a ocurrir. Y así fue. El matrimonio tuvo que regresar de su viaje, ya que Mary había sufrido un severo ataque de disentería. Cuando Johnson y Mary regresaron a Melbourne en 1963, convencido el hombre que Anne era Jesucristo reencarnado, compraron una casa en Ferny Creek, la aldea donde vivía Anne, y rápidamente se convirtieron en los miembros iniciales de la Gran Hermandad Blanca o, como se la conoció comúnmente, la familia. La respetabilidad intelectual que Johnson aportó a la misión le permitió a él y a Anne reclutar a muchos profesionales adinerados que buscaban la nueva era, incluidos médicos, psiquiatras, abogados, enfermeras y trabajadores sociales. A diferencia de la familia de Manson, compuesta por jóvenes hippies desheredados, la de Hamilton Barth se compuso de lo más granado de la alta sociedad del sur de Australia, lo que sirvió para tejer una red de influencias que llegó hasta las más altas esferas. Llevaban a cabo sesiones semanales de meditación, y Anne comenzó a dar sermones o discursos, como ella los llamaba, desde un trono púrpura en una logia construida especialmente y financiada con donaciones. A la secta llegaban familias rotas o personas que habían perdido a sus seres queridos. Los problemas mentales derivados por el consumo de drogas y alcohol a menudo enmascaraban problemas subyacentes derivados del abuso sexual o la ausencia de los padres y enfermedades. Anne encontró el medio perfecto para destruir las vidas de las personas que vinieron en busca de respuestas y fueron engañadas voluntaria o involuntariamente. En 1965 Anne se casó con Michael Rilly, un oficial sudafricano, pero su matrimonio solo duró un año. Se casó por última vez con Bill Barth. Bill era un inglés adinerado, miembro del consejo local, casado y padre de cuatro hijos. Su familia nunca sería la misma después de conocer a Anne. Bill se enamoró de ella y su esposa May fue rápidamente apartada y enviada a la clínica psiquiátrica New Haven. Durante los últimos años de la década de 1960 y la de 1970, la clínica New Haven en Kew era un centro psiquiátrico privado administrado por Marion Millimek, miembro de la familia. Gran parte de su personal y psiquiatras asistentes también eran integrantes de la secta. Muchos pacientes de New Haven fueron tratados con la droga alucinógena LSD. El hospital se utilizó para reclutar nuevos miembros potenciales entre los pacientes y también para administrar LSD a los seguidores de la secta bajo la dirección de los psiquiatras de la familia John McKay y Howard Whittaker. A los pacientes se les privaba de comida y sueño y se les mantenían cerrados en una habitación a oscuras mientras las enfermeras, también miembros del culto, los asistían. Los seguidores de la secta trabajaban sobre el futuro integrante para tratar que recordara vidas pasadas o confesara sus fantasías sexuales, entre otras cosas. Todo esto ocurría a medida que alucinaban después de haberles administrado LSD. Han quería que confirmaran lo que ella decía, que tenían un mal karma de vidas pasadas del que sólo ella podría librarles porque era la reencarnación de Jesucristo. Hubo muchas personas que nunca lograron recuperarse de la cantidad de alucinógenos que les hicieron tomar. En una secta normalmente hay una realidad alternativa y a través de un proceso de lavado de cerebro los individuos básicamente llegan a creer que el líder es el dueño absoluto de la verdad. El propósito de purificar a las personas era aumentar su fe en Anne como Jesús, como el Mesías, como un ser espiritual puro. Los seguidores adultos de Anne terminaron aceptando vivir según sus reglas. Invisible, inaudito y desconocido era el lema de la secta. Entre esos obedientes seguidores estaba Francis Parker, quien fue miembro de la secta. Anne cambió su vida al revés un día al darle inesperadamente un bebé. Francis se enamoró inmediatamente de la criatura, se lo llevó a su casa, lo cuidó y era feliz con él. Pero su alegría duró poco cuando la misma Anne le ordenó, sin razón aparente, que se divorciara de su marido. La animó a regresar a su casa y dejar una pequeña nota de despedida. Francis no se negó y Anne consiguió poner fin al matrimonio. Ningún adulto se atrevía a contrariarle, en parte porque siempre amenazaba con internarlos en la clínica psiquiátrica New Haven, donde no habría ningún problema para admitirlos. Anne podía ser terriblemente despiadada. Sus seguidores podían estar casados, podían estar enamorados de alguien o podían tener un hijo o lo que quisieran, pero ella, si quería, podía quitarles eso o modificarlo a su gusto. Anne les decía con qué personas debían mantener relaciones sexuales, intercambiaba continuamente parejas o les cambiaba un hijo por otro cuando le parecía. Y por más loco que parezca, le funcionó. A lo largo de los años, la mitad de los hijos de Bill se distanciaron de él, quien finalmente se divorció de su todavía mujer para casarse con Anne en 1977 y exigió a los hijos que le siguieron total lealtad a Anne y sus creencias y querían mantener relación con ellos. Bill y Anne se convirtieron en los líderes indiscutibles de la familia, compartiendo el nuevo apellido que se conocería en todo el mundo, Hamilton Bar. Los primeros niños llegaron a la secta a principios de la década de 1970. Anne reunió hasta 28 niños, de los cuales afirmó que 14 eran sus hijos directos o nietos suyos. Cuando la revolución sexual entró en pleno apogeo en la década de 1960, los bebés nacidos fuera del matrimonio se convirtieron en un problema. La adopción estaba mal regulada por aquel entonces en Australia y ser madre soltera todavía conllevaba un estigma social. Anne decidió sacar provecho de esta triste situación y formar así su propia y numerosa familia. A través de su red de seguidores les resultó fácil conseguir bebés. Muchos eran hijos naturales de miembros de la secta, incluso una nieta biológica de Bill, entregados al culto voluntariamente. Otros provenían de madres solteras que no los querían o eran engañadas para que pensaran que sus bebés iban a ir a buenos hogares. Estos bebés se obtenían mediante adopciones irregulares organizadas por abogados, médicos y trabajadores sociales que pertenecían a la secta y que podían eludir los procesos normales. Las identidades de los niños se cambiaron utilizando certificados de nacimiento falsos y a todos se les dio el apellido Hamilton Bar. El dinero necesario para financiar todo esto provenía de los miembros de la secta. Cualquiera que se uniera a la familia tenía que pagar una cuantiosa cuota. Al fin y al cabo, ella les ofrecía un camino al cielo. Además, por indicaciones de Anne, muchos seguidores le habían entregado dinero, propiedades y familia, incluidos los niños que la mujer había criado como suyos. Con todo ese dinero, podía llevar a cabo su gran plan y todavía le quedaba más que suficiente para financiar un estilo de vida lujoso. Anne le dijo a la mayoría de los niños que adoptó de manera fraudulenta que Bill era su padre y ella era su madre biológica. Incluso fingió numerosos embarazos usando ropas amplias. Además, les contó que era la reencarnación de Jesús que provenía de la realeza y poseía castillos en Europa. Los niños fueron alojados en una extensa cabaña de madera en Kailama, una propiedad rural en el lago Eldon, a dos horas de la base principal de la familia. Aunque era un lugar hermoso para vivir, estaba prácticamente aislado. Los niños eran educados en la casa, vestían con ropas idénticas y a algunos se les obligó a decolorarse el cabello de rubio platino. A los niños se les administraba dosis diarias de mocadón y valium para mantenerlos dóciles. Aunque Anne quería llegar a ser la figura materna perfecta para una prole perfecta, parecía no tener demasiado interés en criarlos. Si ella se encontraba presente cuando alguno de los niños simplemente se salía de la fila, a menudo les golpeaba a ella misma, siendo su arma preferida un zapato de tacón. En la década de 1980, el número de miembros de la familia superó los 500 y la policía estimó que la fortuna de Anne podría alcanzar los 50 millones de dólares. Con el dinero que recibía de sus seguidores, Anne comenzó a enriquecerse comprando propiedades en Inglaterra y el estado de Nueva York. Ella y Bill comenzaron a viajar con más frecuencia, enviando vídeos breves que grababan y enviaban a sus seguidores y a los niños con el único fin de seguir manipulándoles y controlándoles a distancia. A medida que Anne acumulaba dinero y propiedades y sus viajes eran más continuos, su colección de niños pequeños comenzó a ser un estorbo. Así que la líder de la familia los dejaba al mando de las mujeres conocidas como tías, miembros leales del culto que convivían con los menores y que seguían las instrucciones de Anne con brutal eficiencia. De lunes a domingo la rutina de vida en Kailama se mantenía casi invariable. La casa estaba separada entre la habitación de los niños, que también era usada como sala de estudio, y los dormitorios de las niñas. Los niños se levantaban a las 5 de la mañana para iniciar una jornada que incluía varias sesiones de yoga, meditación, clases y comidas con estrictos menús vegetarianos. Los fines de semana tenían leves diferencias. El desayuno y el almuerzo se juntaban en una única comida y las habitaciones de los niños eran minuciosamente inspeccionadas. Ninguno de ellos podía traspasar los límites de la propiedad sin la supervisión de los adultos. Además de las duchas frías y las horribles palizas que sufrían, los niños a menudo pasaban hambre durante días por cualquier cosa que no fuera del gusto de Anne, como ensuciarse la ropa o olvidarse de apagar una luz. Negarles la comida era un componente de control, manteniéndoles débiles para que tuvieran menos capacidad de defenderse. Cuando Anne se encontraba de viaje, llamaba regularmente para comprobar si sus reglas se estaban cumpliendo. Si los niños habían cometido cualquier infracción, Anne ordenaba que los golpearan mientras ella escuchaba los gritos y llantos de los pequeños a través del teléfono. Anne sentía un especial cariño por los perros y gatos. Siempre hubo una gran cantidad de estos animales en las diversas propiedades de Anne. Cuando murió Joshua, uno de los perros de la líder, lo llevaron a la habitación de Anne, lo colocaron en la cama sobre una sábana blanca y durante tres días los niños tuvieron que sentarse a su alrededor en una vigilia rezando junto al animal muerto con incienso y música clásica de fondo. Como estaban a mitad de verano, al poco tiempo el cadáver del perro comenzó a descomponerse y a oler. Al amanecer del cuarto día lo enterraron en el jardín, un ritual que se suponía permitiría que su alma pasara al siguiente nivel más fácilmente. Este ritual se llevó a cabo con todos los animales que murieron en la casa, lo que parece indicar la supuesta creencia de Anne en la reencarnación de los animales y de los seres humanos. Cuando llegaban a los 14 años los niños y a los 16 las niñas, Anne autorizaba la ingesta de LSD. Esto formaba parte del proceso para convertirse en miembros practicantes de la secta. Las dosis prolongadas fueron terribles incluso para los seguidores adultos. Los efectos fueron catastróficos en algunos de los jóvenes adolescentes que sufrieron depresión, cambios de personalidad, pesadillas y aislamiento social, a veces durante meses, y eso se sumaba a todos sus otros traumas infantiles. La vida de los hijos de Anne en Kailama estaba muy reglamentada y controlada. Se revisaban todos los periódicos y se censuraban los artículos recortándolos para controlar lo que leían. No se les enseñaba nada sobre el mundo exterior, ni siquiera sabían cómo cruzar una calle. Cualquier influencia externa que perturbara el mundo creado por Anne era eliminada. Sin embargo, Anne no podía mantener encerrados a los niños eternamente, ya que la Junta de Educación del Estado de Victoria solo permitía la escolarización en el hogar hasta los 10 años. Esto significaba que todos los niños en Kailama eran educados para ir a un internado en Inglaterra y las niñas para asistir a la escuela por correspondencia. La líder de la secta tenía el control absoluto de la vida de esos niños. Vivían en medio de un completo terror hacia ella, pero al mismo tiempo la mujer era cariñosa, atenta y hacía cosas por ellos. Algo que les desconcertaba, pero a lo que estaban acostumbrados. Vivían bajo el miedo, pero no el 100% del tiempo. Deseaban complacerla, sentirse amados por ella, pues sabían que si no lo lograban, las consecuencias serían aterradoras. El 16 de mayo de 1987 murió el doctor Raynor Johnson, el que fuera el principal seguidor y admirador de Anne. Sarah Hamilton-Barth, más tarde Sarah Moore, fue una de aquellos niños. Vivió en el culto desde su nacimiento hasta los 17 años. Creció creyendo que Anne era su madre biológica, aunque siendo ya adulta conoció la verdad. La madre de Sarah, una mujer soltera, fue drogada y obligada a firmar un formulario de adopción por orden del médico que la atendió. Durante el parto le pusieron una almohada sobre la cabeza, le administraron tranquilizantes y tan pronto como la niña nació, se la llevaron inmediatamente. A la joven madre ni siquiera se le permitió ver el momento del nacimiento, ni a la pequeña recién nacida. Sarah creció viendo a Anne manipular a sus discípulos, niños y adultos, con un poder incuestionable, combinando el amor con el miedo. La chica terminó siendo expulsada de la secta cuando invitó a una persona ajena a la organización a entrar en la propiedad. De afuera se unió otra chica, Leanne Criss, la nieta biológica de Bill, que se había escapado con éxito de la familia, saltando por la ventana de la casa del lago unos meses antes y había comenzado una vida fuera del culto, totalmente sola, sin apoyo ni ayuda. Las dos chicas proporcionaron a la policía declaraciones sobre el abuso que estaba teniendo lugar en Kailama. Las autoridades tenían ahora una abrumadora evidencia de lo que ocurría bajo el liderazgo de Anne Hamilton Barth y de que la vida de los niños estaba en riesgo. Finalmente la policía trazó un plan de rescate, una redada en el complejo del lago Eldon. El mundo se enteró por primera vez de la existencia de la secta conocida como La Familia el 14 de agosto de 1987 cuando la policía llevó a cabo una importante redada antes del amanecer para rescatar a los niños que vivían en un complejo aislado cerca de Melbourne. Hasta 100 miembros del escuadrón policial fueron a rescatar a los menores de lo que creían era sólo un problema de abuso infantil. En el momento de la redada, sólo siete niños de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años vivían en Kailama. El resto, algunos estaban con sus padres miembros de la secta y otros residían en internados en Inglaterra. Anne estaba en el extranjero el día de la redada pero su esposo Bill se encontraba allí. Sorprendentemente, un solo adulto fue arrestado. Los agentes permitieron que Bill y las tías abandonaran el recinto mientras continuaba la investigación. Mientras tanto, los niños, repentinamente libres, fueron llevados al hogar St. John para niños y niñas y finalmente tuvieron la oportunidad de procesar lentamente todo lo que les había sucedido. Por su parte, muchos miembros adultos de la familia después de la redada policial se fueron, incluido Bill, quien desapareció en el extranjero para unirse a Anne. Otros fieles continuaron reuniéndose semanalmente en el edificio principal de la familia donde escuchaban los mensajes grabados en audio de Anne. En 1988 y 1989, los fiscales denunciaron a ocho miembros de la secta. Tres eran tías que supuestamente abusaron físicamente de los niños. Se consideró que los menores estaban demasiado traumatizados para ser testigos fiables del abuso infantil y el control mafioso de Anne sobre sus seguidores adultos significaba que no había testigos dispuestos. Además, debido a que no había fotografías de contusiones ni informes policiales o del hospital, las mujeres, las tías, no pudieron ser acusadas de abuso infantil. En cambio, los ocho integrantes fueron acusados de solicitar falsamente beneficios del gobierno, dinero que entregaron a la líder de la familia, Anne. Aunque solo algunos de ellos fueron condenados a unos pocos meses de cárcel, todos fueron castigados con multas y se les ordenó devolver los 223.000 dólares que habían robado. Después de que los niños de la secta fueran retirados, la familia continuó operando. Extraordinariamente rica, con propiedades en el extranjero, en Kent y el norte del estado de Nueva York, Anne logró ocultar su paradero durante los siguientes seis años. En junio de 1993, la policía de Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, trabajando juntos en la operación Forest, los rastreó hasta una ciudad al norte del estado de Nueva York. Anne y Bill fueron arrestados y extraditados a Australia desde los Estados Unidos. Cuando Anne Hamilton Barne finalmente pisó suelo australiano por primera vez en seis años, en agosto de 1993, no se parecía a la glamurosa líder de culto que sus seguidores recordaban y esperaban. La televisión australiana la mostró sin su habitual peluca, lo que resultó ser un duro golpe para su desbordante narcisismo. Anne y Bill fueron acusados de conspiración para defraudar y cometer perjurio al registrar falsamente los nacimientos de tres niños no emparentados como sus propios trillizos, cargos que luego fueron retirados. Anne fue también condenada por obtener falsamente casi 23.000 dólares entre 1983 y 1987. La pareja se declaró culpable del cargo restante de hacer una declaración falsa y fueron multados con 5.000 dólares cada uno. Como parte del acuerdo de extradición, no fueron acusados de ninguno de los otros abusos criminales que sus hijos y otros hijos de miembros de la secta recibieron mientras estaban bajo su autoridad y cuidado. En 2001 murió Bill Hamilton Barr. En 2016, a los 46 años de edad, Sarah Moore, una de las dos jóvenes que denunciaron el abuso a las autoridades, murió repentinamente en su casa de Melbourne después de décadas de problemas de salud física y mental, incluido un intento de suicidio en 2008. Después de escapar del culto, Sarah conoció a su madre biológica y se convirtió en una estudiante de medicina que trabajaba con refugiados y poblaciones de bajos ingresos en el sudeste asiático. Anne Hamilton Barr apareció en los medios de comunicación unas cuantas veces y denunció las acusaciones que se habían hecho en su contra. Dijo en una entrevista que no era profesora religiosa, que nunca había consumido drogas, que había enseñado yoga y trabajado en New Haven. La mujer nunca mostró ningún remordimiento por sus delitos. Anne Hamilton Barr murió el 13 de junio de 2019 a los 97 años. Había sufrido demencia desde mediados de la década de 2000 y vivió sus últimos años como una sombra de la líder mesiánica que fue. Sus víctimas han tenido que aceptar el hecho de que nunca se le hará rendir cuentas por su extraña y inusual crueldad. Su historia y la de sus víctimas fue recogida en el documental The Family y en el libro del mismo nombre. En ambos trabajos los autores indagan en las experiencias de los sobrevivientes y el trauma emocional que los ha acompañado de por vida. ¿Qué opináis sobre el caso? ¿Y sobre las sectas y las personas que caen en ellas o que las lideran? Dejádmelo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar un me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Sin más me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!